Para Candela Pura en Santiago supuestamente uno o doce nacionales haitianos eran transportados en esa jipeta que usted ve ahí, supuestamente iban esos doce nacionales haitianos en esa jipeta, fueron apresados por miembros del Cuerpo Especializado en Ciudad Fronteriza Sefrón bajo la inteligencia de la Rosa coordinando el operativo en esta provincia de Elías Piña. Por otra parte, además, en este momento se encuentra la puerta binacional con Haití bloqueada luego de que el juez de intrusión de esta provincia de Elías Piña le negara a un nacional haitiano una fianza luego de tener aproximadamente ocho días detenido en esta localidad del municipio cabecera de comendador, fruto de un accidente de tránsito donde un militar del Ejército de República Dominicana tuvo un accidente con este, frente a la fortaleza de esta provincia de Elías Piña. Hasta el momento la puerta binacional de Haití con República Dominicana en el Carrizal está totalmente bloqueada, Guasapo Noticias y más, Guasapo te informa en un reporte especial para Candela Pura, Guasapo Noticias y más. La puerta binacional de Haití Señores, como ustedes podrán observar, desde aquí adelante ya se siente el cierre de la puerta binacional con Haití en la mañana de hoy en esta provincia de Elías Piña. Miren ya los tapones ya de los vehículos de patanas y camiones que iban para el vecino país de Haití, prácticamente esto sucede luego de que el Ministerio Público ayer les rechazara una fianza a un chofer nacional haitiano y en este estuvo un accidente en día pasado supuestamente frente a la fortaleza de esta provincia de Elías Piña cuando tuvo un accidente de tránsito, un militar, el cual este militar se encuentra en el central, como ustedes podrán observar la puerta binacional está totalmente bloqueada, como ustedes podrán observar que está aquí en el patio los camiones, los camiones, los almacenes totalmente sin persona, fruto a que en este momento la puerta binacional con Haití está bloqueada. observamos el esfuerzo de los militares y todo, vamos dale, dale, él viene ahora, él viene ahora. como ustedes podrán observar está todo desolado aquí en el área de la oficina de esta intendencial de Elías Piña, prácticamente vemos el lado de los pasajeros de Haití que no hay nada, es un paro total para la Andela Pura en Santiago, whatsappo, noticias y más, whatsappo te informa, gracias mío. señores, señores, estamos en este momento en la puerta binacional con Haití, como ustedes podrán observar nadie entra, nadie sale, nadie entra, nadie sale, fruto, como ustedes podrán observar allá hay, permiso, aguántate, como ustedes podrán observar, como ustedes podrán observar, está de aquel lado, está de aquel lado, totalmente vehículo dominicano parado, de esta forma, whatsappo, noticias y más, whatsappo te informa, está totalmente paralizado, esto en la mañana de hoy aquí en la provincia de Elías Piña, luego de que el juez de intrusión de esta provincia de Elías Piña le negara una fianza a un chofer nacional haitiano, el cual tuvo un accidente en la semana pasada, donde está involucrado un militar, esto sucedió frente a la fortaleza de Elías Piña. 11 Batallón.